Guillermo Miguelena, Secretario General de Acción Democrática en Caracas. La próxima semana es 1 de mayo. Día Internacional del Trabajador, ocasión propicia para que el Gobierno Nacional haga un aumento del salario del trabajador. Rechazamos esa política que ha venido implementándose en los últimos años de la bonificación del salario. Y queremos que sea aumento salarial para que tenga incidencia en las prestaciones sociales y en las primas que devengan los trabajadores al servicio de la administración pública contempladas en sus contrataciones colectivas. De tal forma que el Gobierno no puede evalir esa responsabilidad porque recursos suficientes tiene como para aumentarle el sueldo al trabajador, un equivalente a un 200 dólares para que más o menos tenga esos ingresos que le permitan vivir con cierta tranquilidad y pueda educar a sus hijos. Aquí en Venezuela hemos observado cómo se dilapida el recurso financiero. Hecho concreto, el pasado fin de semana hubo en este país una consulta nacional donde quién sabe cuánto pudo haberse malgastado, que perfectamente pudo haber el Gobierno dispuesto ese dinero para tener cómo darle respuesta a esa exigencia, esa reivindicación de los trabajadores que claman con un salario probablemente de las remuneraciones.